No, tenemos un acuerdo que se suscribió, está firmado por el presidente para que se limite la importación del glifosato y al mismo tiempo se vaya investigando sobre la posibilidad de sustituirlo por una sustancia no dañina para la salud. Porque se sostiene y hay pruebas de que este agroquímico afecta la salud, sin embargo, es muy usado para la actividad agrícola, es un matayerba. Entonces, para la limpia se utiliza este agroquímico, pero afecta la salud. Entonces, ¿cómo se sustituye? Porque tiene que haber una alternativa para seguir produciendo. Hablaba yo hace unos días de que antes que no había tanto monocultivo o producción comercial o habían más pequeños productores, no estaba tan concentrada la producción agropecuaria en el país, pues la limpia se hacía con machete o con la tarpala para limpiar la hierba en los surcos de maíz, de frijol, pero ahora estamos hablando de grandes extensiones de terrenos. Entonces, con el agroquímico se avanza más, pero tiene el inconveniente de que afecta a la salud. Entonces, el CONACYT está haciendo una investigación para ver si encontramos una alternativa. Y ya hay un acuerdo que suscribí. Se presentaron estas iniciativas y se generó una polémica, porque también, hay que decirlo, detrás del glisofato están las empresas transnacionales, que a ellos no les importa la salud del pueblo, no les importa poco. A ellos lo que les importa es el negocio, pero nosotros como servidores públicos tenemos que cuidar la salud del pueblo.